Hola a todos, bienvenidos al curso de monitorización con Grafana y Prometheus. Mi nombre es Asier Gómez, llevo trabajando seis años como DevOps con diferentes tecnologías DevOps, tecnologías Big Data y tecnologías de monitorización. Entre ellas he trabajado mucho en esta última parte de monitorización, donde se encuentran las tecnologías de Grafana y Prometheus. Actualmente trabajo como DevOps en la empresa Prisma European Capacity Platform, donde es un activo muy importante la monitorización con Grafana y Prometheus. Yo soy quien os va a dar este curso y que sepáis que podéis contactar conmigo por Linkedin o podéis dejar las preguntas en el curso y os las responderé lo antes posible. Los requisitos de este curso serían disponer de un PC o una máquina virtual de Linux, donde vamos a trabajar para instalar Prometheus y Grafana y algunos complementos más que vamos a utilizar en este curso. También es muy recomendable tener conocimientos básicos sobre Linux y algunos conocimientos sobre redes, aunque no es obligatorio tenerlos, pero estaría bien para poder seguir más sencillamente este curso. ¿Y qué vamos a explicar en este curso? Vamos a empezar este curso haciendo una introducción a la monitorización con Grafana y Prometheus. Para ello, lo primero vamos a presentar qué es Prometheus, vamos a explicar cómo instalar Prometheus, luego vamos a explicar qué es Grafana, por qué se utiliza y cómo instalarlo y vamos a hacer toda la instalación para que podáis ver todos los pasos. Después, en la siguiente sección, vamos a explicar cómo recoger métricas con Prometheus, ¿vale? Donde dentro de ello entran los esporters, entonces vamos a explicar qué son los esporters, cómo podemos instalar esporters, vamos a ver que hay muchísimos esporters, tanto oficiales como creados por la comunidad de Prometheus. Y por último, en esta sección, vamos a presentar cómo integrar estos esporters que configuramos en Prometheus. En la tercera sección, vamos a explicar cómo monitorizar con Grafana y con Prometheus, es decir, una vez tenemos todas las métricas en Prometheus, cómo monitorizar con Grafana y Prometheus, ¿vale? Primero vamos a analizar la interfaz gráfica de Grafana. Vamos a configurar Grafana con Prometheus para que Grafana pueda mostrar los datos de Prometheus en la interfaz gráfica. Vamos a ver cómo importamos dashboards públicos, es decir, que están creados por la comunidad de Grafana o por los propios desarrolladores de Grafana. Y también vamos a desarrollar nuestro propio dashboard desde cero para que veáis que es muy sencillo de hacer y que podáis seguir creando más dashboard vosotros solos. Por último, en la última sección, vamos a configurar alertas, ¿vale? Para ello vamos a explicar qué son las alertas y luego vamos a hacer una práctica de cómo configurar las alertas con Grafana. Los objetivos de este curso básicamente es dar los primeros pasos prácticos con Grafana y con Prometheus. Está claro que Grafana y Prometheus no tienen límite, pueden ir mucho más allá de lo que se pueda aprender, pero vamos a intentar aprender cómo instalarlo, cómo configurarlo. Vamos a trabajar con los esportes, que es una parte muy importante en ello. Vamos a trabajar con los dashboards y con las alertas en emails y basándose en esta base ya vais a poder seguir avanzando en las diferentes complejidades que nos ofrece tanto Grafana como Prometheus como todos los esportes que tenemos disponibles. Hasta aquí este vídeo sobre Grafana y Prometheus. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre estas tecnologías, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.